La dirección de crónicas del municipio Sucre del estado Zulia, bajo la conducción del licenciado José Luis Gallani, cronista oficial del municipio Sucre, presenta a continuación el proyecto cultural titulado Sucre en la Historia. El mismo tiene como objetivo preservar la identidad del gentilicio sucrense, promoviendo la memoria histórica de nuestros pueblos a través de micros institucionales como el de mi vieja Cajaceca. Cajaceca es una comunidad que nace prácticamente durante la época colonial, teniendo por nombre Valle de Cuellar de la isla, denominado así porque los hispanos observaron que el río Torondoy hacía una isla de tierra y cuellar por el apellido de la noble familia Rangel de Cuellar, beneméritos principales que se asentaron en Pamplona y luego se avecindaron en Mérida. Posteriormente, al avanzar el siglo XVII, se le denominó Río Seco o Cajaceca. Este pueblo no alcanza a ser poblado y por ende no logra un desarrollo como centro comercial hasta mediados del siglo XX, momento en el que se construye la carretera panamericana, la cual le permite a dicha comunidad una fácil comunicación con diferentes poblados de la geografía local, así como también le da acceso a comunidades que integran municipios vecinos como el municipio Tulio Febres Cordero, Caraxiolo Parra y Ormedo del Estado Mérida, también con el municipio Justo Briseño y Julio César Salas. La tradición oral cuenta que Cajaceca tiene sus inicios en la calle San Benito, llamada antiguamente calle Bolívar, y era la vía principal del pueblo que se utilizaba para llegar al sector Santa Cruz y de aquí pasar al Valle del Espíritu Santo, hoy el batey. Para llegar finalmente a Bobures, los relatos orales también indican que el nombre del pueblo se debe al desvío que experimentó el cauce natural del río Trondoy, que atravesaba el pueblo y que los agricultores que bajaban del pie del monte Andino debían cruzar para trasladar sus productos a otras ciudades del país a través del puerto de Gibraltar. Entonces, para saber si podían llegar hasta Gibraltar, preguntaban si el cauce del citado río estaba lleno de agua a quienes ya venían de regreso, y estos contestaban, la caja está seca, es decir, la caja del río, a fin de indicarles que sí podían llegar hasta Gibraltar en un primer momento y luego hasta Bobures, o el lugar donde se ubicaba la Estación de las Bestias. En un comienzo y posteriormente al puerto donde realizaban las actividades de traslado, comercialización, trueque de los rubros, agrícolas y pesqueros. A mediados del siglo XX, los establecimientos comerciales comienzan a proliferar vertiginosamente. Se establece la primera farmacia en Cajaseca, cuyo nombre fue Farmacia Cajaseca y su propietario, el señor Francisco Velázquez, oriundo de Cabimas. Más tarde se crea la farmacia José Gregorio Hernández, perteneciente al señor Marco Silva. Para esta época, la electrificación de la zona se ofrecía por el funcionamiento de plantas generadas con gasoil, cuyo mantenimiento llegaba anualmente hasta 600.000 bolívares que eran aportados por el gobierno del estado Trujillo. En Cajaseca existían plantas particulares y las empresas allí asentadas se dieron en la imperiosa necesidad de adquirirlas para alimentar su energía y poder trabajar a medias. Entre esas personas se debe recordar al ciudadano Justino Jolino, quien proporcionó el servicio eléctrico a la comunidad de Cajaseca con una planta eléctrica de su propiedad. En el horario de 6 a 9 de la noche, utilizando un bombillo en cada casa. Y una vez que él abandona esa tarea, la asume el ciudadano Ovidio Cabrera, hasta mediados de la década de los 60, cuando llega a Cajaseca la compañía de administración y fomento eléctrico Cadáver. Es el 24 de mayo de 1965 cuando, con el sembrado de la posteadura, se inician los trabajos de electrificación de la zona sur del lago de Maracaibo, por una empresa contratista norteamericana, cuya inversión supera los 10 millones de bolívares en esta importante obra. Una vez electrificadas las poblaciones ubicadas en la zona sur del lago de Maracaibo, el mercado eléctrico estuvo administrado por Cadáver, Trujillo. La lejanía con los centros más importantes de su correspondiente estado sería la causa principal para que la zona Trujillo administrara el sistema eléctrico de esta zona. El ingeniero Giovanni Scott Namiglio y el técnico Alexis Díaz informaron que el día 1 de septiembre, año 1978, Cadáver dio inicio a los trabajos para montar la subestación en Cajaseca para mejorar el servicio en esa importante zona del sur del lago de Maracaibo. En esa subestación, Cadáver invirtió alrededor de 4 millones de bolívares. La obra estuvo lista para marzo del año 1979. Cabe recordar que otro de los acontecimientos relevantes del siglo XX en Cajaseca fue la construcción de la primera fuente de soda, cuyo nombre fue la Hostería El Laurel, siendo el primer recinto que ofrecía servicio de aire acondicionado a sus clienteles. Asimismo, el primer hotel conocido como Parador Santa María. Además ocurrió el establecimiento de una moderna estación de gasolina con tecnología especializada. Todos estos establecimientos pertenecían a la empresa Central Venezuela. Se construye el primer parador de autobuses y carros propuestos que prestaban servicio a los nacientes pueblos de la Panamericana, llamándose El Toro. Posterior a ello, se construye la estación de servicio al toro, la cual ha funcionado desde ese entonces hasta el presente y sus propietarios inicialmente fueron inmigrantes provenientes de las Islas Canarias de España. A inicio de la década de los 70 se establece en Cajaseca la oficina de Expresos Mérida, lo cual brinda a los pobladores de Sucre la oportunidad de establecer conexión directa con la capital de la República, es decir, Caracas, y otras ciudades del centro del país. Luego, en el mes de noviembre de 1974, se crea una de las primeras oficinas contables en Cajaseca. Oficina contable Claudio Rivera. Se construye en Cajaseca la bodega La Popita, propiedad del señor Reinaldo Rojo, quien ofrecía a los pobladores diversidad de rubros, víveres y materiales para la construcción. Asimismo, el señor Cornelio Barreto incursiona en el expendio de víveres y progresivamente comienza a vender materiales de ferretería hasta llegar a constituir la ferretería fama del pueblo, ubicada en la vía principal del sector La Popita. También llegan como comerciantes el señor Raúl Araujo, en calidad de bodeguero. El señor Jesús Méndez estableció a Abastos el Ganado. El señor Manuel, conocido como Manuelito, fue otro de los pioneros en el establecimiento de Abastos y funda Abasto por la Mada. Juan Rodríguez también se incluye dentro de los pioneros en materia de víveres y licores, ofreciendo además una estación de mula donde acampar los agricultores provenientes de la región andina. El señor Edelberto Valera, con la carnicería El Cóndor, inaugura la venta de carne. Seguidamente, la carnicería El Pámpano se integra a este trabajo. Asimismo, se ofrece a los vecinos de Sucre nuevos establecimientos para la compra de mercancía seca. El señor Martín Contreras funda el primer almacén de ropa que existió en Caja Seca. Poco tiempo después, el ciudadano Juancho Rodríguez instaura el primer almacén de telas. Igualmente, se establece novedades Caja Seca del señor Juan Arquiti, ahora comercial Nuevo Mundo. En medio de esta bonanza comercial, abre sus puertas la primera sastrería del pueblo, propiedad del señor Luis Guillermo Sedeño, quien fue cotizado como el mejor sastre sobre la Panamericana. Trino Andara y Germán López fueron otros de los primeros sastres. En el ramo de la librería y papelería, los hermanos Atencio son pioneros en la zona al establecer la librería Capri. Luego, el señor Fernando Rivas incursiona en el ramo y crea la librería Ferri, la cual aún tiene sus puertas abiertas. Ya a finales de siglo aparece la librería Don Quijote de Jairo Almán. Abren sus puertas las primeras barberías del pueblo. Se recuerda a uno de sus primeros barberos, el señor Ramón River. Como parte de los establecimientos comerciales que contribuyeron a asentar las bases del desarrollo comercial en Caja Seca, se pueden citar a la fuente de soda Rancho Grande, propiedad del portugués Alejandro. Las bodegas El Progreso, perteneciente al señor Vicente Rangel, la refresquería Caja Seca de Neri Araujo. Las bodegas de Nemesio y Antonio Torres, en el sector La Popita. La casa del ciclista de Antonio Marín inicia sus actividades como agencia de venta y taller de reparaciones. Comercial Sucre. La casa japonesa del japonés Misuro, bazar La Perla, el abasto La Conquista, propiedad de Jorge Almao. Adornos Charitos de Rosario Zapata, bazar Francis de Francisca de Churio. La refresquería Guayabito de la familia Solarte y la venta de pescado y comida tradicional de la familia Sánchez. La heladería y restaurante Ítalo-Venezolano también entran a la actividad comercial. La farmacia San Benito, en el centro del pueblo, y la farmacia Sucre, ubicada en la vía Caja Seca a Bogure. El señor Francisco Araujo brinda a la colectividad sus servicios como barbero en la barbería La Bonita. Las damas reciben atención en el salón de belleza Audia, propiedad de Audia Almao. A mediados del año 1977, se establece la ferretería lucania de Giovanni Parrillo. Más tarde, en la década de los 80, el comercio experimenta un notable impulso y surgen nuevos establecimientos comerciales. Se construye el primer centro comercial del municipio, conocido hasta el presente como Centro Comercial Nuevo Mundo. En esta moderna infraestructura abre sus puertas la afamada zapatería La Mundial. Aparece la refresquería La Tebida, la cual rápidamente se levanta como un punto de reunión, encuentro y referencia para los habitantes y transeúntes de Caja Seca. La panificadora Los Ramos brinda el pan y todo lo relacionado con la pastelería a la colectividad. Otro de los establecimientos que se ubicaron en el centro de Caja Seca son el almacén La Gorgona, almacén Sur del Lago, almacén Super Ofertas, comercial Amados, tela Adorno, supermercado Las Palmas de Marcos Torres, taller de relojería y joyería Typhoon, almacén El Gran Surtido, vidrios y autos, escape Manolo, bar y parrilla Villacar, parrilla Don Pedro. Se construye e inicia la prestación del servicio en el ramo de la hotelería, el hotel y el restaurante Sur del Lago. La actividad hípica también estuvo presente entre los habitantes del naciente centro comercial que se perfiló brevemente en Caja Seca. La oficina para el sellado del 5 y 6 estuvo a cargo del señor Gonzalo Cubillán durante más de 30 años al lado de la estación de servicios El Toro. El oficio de la mecánica comienza a ser desarrollado por el señor José Vicentino en el taller de su propiedad ubicado en la calle San Benito. Este fue centro de aprendizaje para muchos jóvenes de la zona que escogieron la reparación de automóviles como medio de vida para su propio sustento y el de su familia. Luego funda su taller de mecánica Laudelino Castellano en el taller Apolo en la vía Abobura. El rápido progreso que tuvo la actividad comercial en Caja Seca motivó a comienzos de los años 80 a un alto número de hombres y mujeres a incursionar en el área pero de manera informada. Lo que a su vez propició el establecimiento del mercado conocido coloquialmente como el mercado de las pulguitas ubicado en el centro de Caja Seca. Específicamente frente al recordado sector Los Almedrones al lado de la vía Panamericana. En el área de la sala pública se construye el primer ambulatorio de la zona y posteriormente en el año 1968 tiene lugar la construcción del Hospital 1 de Caja Seca a cargo de la empresa Lagardiz proveniente de Maracay. Para esta época existió la primera clínica de la zona en manos de los doctores Zabaleta y Ricardo Casal. Posteriormente se inicia la construcción de las redes ambulatorias rurales destinadas también a dar atención médica gratuita a los vecinos del Distrito Supre y Pueblos Aledales. A nivel educativo se alcanza un gran impulso para la formación académica de las nuevas generaciones. Una vez que se establecen dos instituciones de educación secundaria, el Liceo Ciclo Combinado Domingo Briseño en la comunidad de Bobure y el Liceo Ciclo Combinado Creación Quinta Caja Seca ubicado en el sector La Conquista en Caja Seca. Se crea la Escuela Municipal Antonio C. de Sucre ubicada en el barrio Rómulo Betancur, Caja Seca. También se da inicio al establecimiento de escuelas de educación primaria en las principales áreas rurales del municipio. Se comienza a desarrollar la educación preescolar como parte del proceso educativo de los niños y las niñas. A fin de impulsar el progreso y la calidad de vida de los sucrenses se establecieron las primeras entidades bancarias y en su gran mayoría aquellas orientadas a fortalecer el desarrollo agropecuario de Sucre. Entre estas cuentan el Banco Agrícola y Pecuario, Banco de Desarrollo Agropecuario, Banco de Fomento Zulio. Además de estos estuvo presente el Banco Maracaibo, Banco Lara, Banco Popular y el Banco Provincial. El Banco Maracaibo, siendo la primera entidad bancaria, consultó con una cartera de clientes integrada por los hombres más alentados de la localidad, quienes se distinguen por su apego al trabajo y a las luchas por el logro del progreso del municipio. Entre estos se cuentan Miguel Atencio, Antonio Pérez, Eliseo Núñez, Jesús Churio y Domingo Solarte, por nombrar algunos. Después de un corto tiempo se establecieron en la localidad instituciones crediticias que perseguían apoyar el desarrollo del sector agropecuario, como lo fueron el Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario, ICAP. El alto número de productores agropecuarios y el acelerado desarrollo de la dinámica ganadera en la zona trajo como resultado la Asociación de Ganaderos del Sur del Lago, Al Azul. El 23 de octubre del año 1959, la misma nace con el objetivo expreso de buscar mejoras para los productores agropecuarios. Su área de influencia se extiende desde Arapuay hasta San Francisco del Pino. Es un ente que estableció un puente entre los productores y diferentes organismos del Estado venezolano. Desde sus inicios no solamente se ha remitido al área de la ganadería, sino que progresivamente participa del acontecer diario de la localidad. Una vez que colabora en la realización de acciones tendentes a dar solución a los problemas de todo tipo que aquejan a las comunidades. A lo largo del siglo XX mantuvo una relación estrecha con el Consejo Municipal. Varios de sus miembros formaron parte de la Cámara Municipal en el municipio sur. Conviene mencionar que el sector agropecuario en Sucre recibió un apoyo sustancial de parte del Ministerio de Agricultura y Cría. Asimismo, la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana, Corpo Zulia, ha jugado un rol preponderante en el progreso agrícola y pecuario de Sucre desde finales de los años 80. No puede dejar de mencionarse los aportes que trajo consigo a los jóvenes de Sucre el establecimiento del Instituto de Capacitación Educativa INSEC. Este tuvo como objetivo formar académicamente a los jóvenes en las áreas comerciales, contabilidad, secretariado, mantenimiento mecánico y electricidad. Ya para finalizar la centuria del siglo XX, en la década de los 90 llega a Sucre por primera vez una institución de educación universitaria, el Instituto de Educación Especializada UNE. La industria del cine no deja de estar presente en esta nueva fase de la economía sucrense y es cuando abre sus puertas el cine Capric de Miguel Ángel Atencio a finales de la década de los 50. Es en este siglo cuando los habitantes del municipio comienzan a comunicarse con el resto del estado y del país a través de los servicios de telégrafos y correos. Se instaura el servicio telefónico para unir rápidamente a la población con cualquier parte del país mediante el discado directo nacional, cuyo código para la localidad fue 071. En lo que a medios de comunicación escrita se refiere, es preciso mencionar que según la tradición oral, año 1881 apareció en Gibraltar el primer periódico en esta región. El mismo llevó por nombre El Negrito y se imprimía en la primera imprenta que hubo en el distrito. En áreas de fortalecer la comunicación e informar a la población del acontecer regional y nacional, se estableció en Cajaseca la primera estación radial que existió en el ámbito comprendido desde Maracaibo, Valera y El Vigía. Para ello se inició en el año 1968 un periodo de prueba y es el 19 de abril del año 1969 cuando se inaugura formalmente la emisora La Voz del Sur del Lar con frecuencia radial de 1300 kHz en amplitud modulada. Esta estación radial tuvo como dueño al señor Moisés Portillo y su primer director fue un decano de la radiodifusión en Venezuela, el ciudadano Jesús Ramón Ori. Amigas y amigos, les habla Jesús y Ramón Ori para presentarles este mismo, una voz y un recuerdo, con un manojo de hermosas melodías que les dedico con inmenso cariño, con canciones que nos harán vivir momentos felices y provocar gratos recuerdos, son las melodías del amor incluyo, espero que las disfruten. Este proyecto radial contó con la participación de reconocidos locutores como lo son Edinson Soto, Ramón López, Renata Descalme, Néstor Vielma y José Gregorio Hernández, entre otros. Señoras y señores tengan todas y todos muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a su programa El Baúl de los Recuerdos que trae la música que llegó para quedarse, melodías que nunca pasan de moda y que al escucharla de nuevo nos hacen vivir momentos felices y evocar gratos recuerdos. Es Jesús Ramón López, Jesús Ramón López, Jesús Ramón López, Jesús Ramón Goria y el Baúl de los Recuerdos. Esta es la señal de La Voz del Sur del Lago. Lleve tele 1330 Kilojer desde Cajaceca, Estados Unidos para Venezuela. La Voz del Lago A través del Chimbángeles e igualmente en la Gaita de Tambora es una de las manifestaciones que con mayor entusiasmo realizan para festejar días especiales. A nivel de la gastronomía y la dulcería criollo, lo afro siempre está presente en los hogares de esta comunidad. Por ello, es común deleitar comidas como la cortilla en coco, el hervido de res, el pescado en basurado, el mojito de pescado, el pabellón criollo, las empanadas, los pasteles, las mandocas, el plátano asado con queso, la popular iguana y coco, entre otros. Asimismo, dulces como los besitos de coco, las cocadas, el quesillo, las paledonias, dulce de lechosa, dulce de limonzón, huevos chimbos, los calabazajes y otros. Y a lo que a música se refiere, Cajaceca ha visto nacer grandes agrupaciones como la dimensión zuliana del profesor Arnoldo Barriga y la década de los 70. Los regionales de Rafael Vázquez. Y más adelante, nace la agrupación Los Nacionales de Dublas Pirelas, entre otros. Y más adelante, nace la agrupación Los Nacionales de Dublas Pirelas Y más adelante, nace la agrupación Los Nacionales de Dublas Pirelas Es un privilegio cantarte caja seca linda Tierra de mujeres bonitas y gente sencilla Doy gracias a Dios por la dicha de haber nacido Aquí en esta tierra bendita de ser tu hijo de quien tengo Y yo recuerdo muchos sueños cumplidos Donde sembré las semillas que veo a mis hijos, mi gran familia y mis amigos ¡Qué lindas! Tus playas, Boscan, Gibraltar, Bogunes y Palmarito ¡Sabroso! ¡Gózalo! ¡Nicolas Cáceres! Aún tengo imágenes frescas de aquellas épocas duradas Muchas de ellas olvidadas de mi vieja caja seca El de aquella caja seca de calles engranzonadas De cuando se comerciaba y se transportaba en bestias De la que pocos me cuentan De la que ya casi no hay nada La modernidad la está apartando hacia un lado Mejor dicho hacia un costado con mucha celeridad Y siento curiosidad Y siento curiosidad Voy a ir a ver su pasado Porque nostalgia me ha dado Voy a ver lo que ha quedado Para la posteridad Caja seca querido, que buenos recuerdos Por la popita bajaba Para salir derechito A la calle San Benito Con cualquier bestia cargada Y en la divisa paraban Pa' continuar el camino Boburecer el destino Porque ahí el muelle quedaba La modernidad La está apartando hacia un lado Mejor dicho hacia un costado Con mucha celeridad Y siento curiosidad Y siento curiosidad Voy a ir a ver su pasado Porque nostalgia me ha dado Voy a ver lo que ha quedado Para la posteridad De selección gaitera Pa' mi tierra La bombita está olvidada También el gran parador La ganadera señor Del cine Capri no hay nada Existen las tres paradas Tres bancos en plena función Y en el kiosco de Asunción El panorama compraba La modernidad La está apartando hacia un lado Mejor dicho hacia un costado Con mucha celeridad Y siento curiosidad Y siento curiosidad Voy a ir a ver su pasado Porque nostalgia me ha dado Voy a ver lo que ha quedado Para la posteridad Oigan lo que me contó Carmen Molero Me cuentan que fue fundada Por los almaos, los calderas Los linares que en mi tierra El forro al cuero han largado Y hasta nos hemos ligado Con apellidos de afuera Que de una u otra manera Con nosotros se han quedado La modernidad La está apartando hacia un lado Mejor dicho hacia un costado Con mucha celeridad Y siento curiosidad Y siento curiosidad Voy a indagar en su pasado Porque nostalgia me ha dado Voy a ver lo que ha quedado Para la posteridad Querida caja seca Como has cambiado Pero te quiero igualito Con la Panamericana Mi caja seca cambió Atrás bien lejos quedó Aquella vida tan sana A donde de buenas ganas Me abuelve un mulayero Y por allí trabajo Hasta que le salió cana Esa modernidad La está apartando hacia un lado Mejor dicho hacia un costado Con mucha celeridad Y siento curiosidad Y siento curiosidad Voy a indagar en su pasado Porque nostalgia me ha dado Voy a ver lo que ha quedado Para la posteridad Mi caja seca Todo lo narrado hasta ahora Forma parte de la memoria histórica De esa icónica comunidad Que se conoce como caja seca Y ha sido posible gracias Gracias a la colaboración De esos hijos e hijas de Sucre Que aspiran Que nuestras futuras generaciones Cuenten con un patrimonio Sociocultural y mérito La llego al caja de febrero Y sabe la llego al caja de febrero Señora Santa Lucía Señora Santa Lucía Que vilen tan milagrosa Que vilen tan milagrosa Y sabe la llego al caja de febrero Y sabe la llego al caja de febrero Ella me quitó las cosas Ella me quitó las cosas Que en mis ojos yo tenía Que en mis ojos yo tenía Quizá que quita no sabe quitar Quizá que quita no sabe quitar Quizá de la llego al caja de febrero Quizá de la llego al caja de febrero Por esta calle a la larga Por esta calle a la larga Corre el agua y no se enfosa Corre el agua y no se enfosa Quizá que quita no sabe quitar Quizá de la llego al caja de febrero Quizá de la llego al caja de febrero Por eso la tiene puesta Por eso la tiene puesta La calle de las hermosas La calle de las hermosas Quizá que quita no sabe quitar Pisa, que pisa, no sabe pisa, pisa de la hierba, que hay que verá, pisa de la hierba, que hay que verá. Señora Santa Lucía, señora Santa Lucía, dale la saluaguá de Dios, dale la saluaguá de Dios. Pisa, que pisa, no sabe pisa, pisa, que pisa, no sabe pisa, pisa de la hierba, que hay que verá, pisa de la hierba, que hay que verá. Hasta mañana otro día, hasta mañana otro día, yo te pedí como vos, dale la saluaguá de Dios. Pisa, que pisa, no sabe pisa, pisa, que pisa, no sabe pisa, pisa de la hierba, que hay que verá, pisa de la hierba, que hay que verá. Pisa, que pisa, no sabe pisa, pisa de la hierba, que hay que verá, que hay que verá, que hay que verá, que hay que verá. Pisa, que pisa, no sabe pisa, pisa, que pisa, no sabe pisa, pisa de la hierba, que hay que verá, pisa de la hierba, que hay que verá. Pisa, que pisa, que pisa, que hay que verá, 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 que hay que verá. No déjame cantar a mí, déjame cantar a mí Quizá que quizá no sabe quizá, quizá que quizá no sabe quizá Quizá de la hierba está que verá, quizá de la hierba está que verá Quizá no sabe quizá, quizá no sabe quizá, quizá no sabe quizá Quizá no sabe quizá, quizá no sabe quizá, quizá no sabe quizá Quizá no sabe quizá, quizá no sabe quizá, quizá no sabe quizá Quizá no sabe quizá, quizá no sabe quizá, quizá no sabe quizá, quizá no sabe quizá Quizá no sabe quizá, quizá no sabe quizá, quizá no sabe quizá, quizá no sabe quizá Quizá no sabe quizá, quizá no sabe quizá, quizá no sabe quizá, quizá no sabe quizá Quizá no sabe quizá, quizá no sabe quizá, quizá no sabe quizá, quizá no sabe quizá ¡Gracias! ¡Gracias!